Como personal médico debemos de respetar su decisión de realizarse un aborto, ya que es su derecho. Como médicas y médicos no debemos intentar disuadir o influenciar sobre las mujeres que han decidido abortar. La decisión es solamente de ellas, de las mujeres. Y bueno, pues hace un año salió a la luz pública una red independiente de médicas generales y especialistas en diferentes estados de la República Mexicana que acompañan a las mujeres y personas gestantes en su derecho a decidir sobre el aborto seguro y legal. Ellas son la red de médicas por el derecho a decidir. Hoy nos acompaña Sharon Uriarte, ella es médica ginecóloga, integrante de la red de médicas por el derecho a decidir. ¿Cómo estás Sharon? Muy buenas noches y es importante también hablar cuando hablamos del aborto, de las cuestiones legales, las cuestiones sociales, incluso las religiosas, pero también muy importante hablar del papel que juegan las médicas y los médicos cuando hablamos de aborto. Así es, hola, muy buenas noches Alejandra. Alejandro, muchas gracias por darnos este espacio tan relevante el día de hoy. Es el día de hoy que es un día de lucha por el acceso al aborto legal seguro y gratuito. Y sí, efectivamente, así como lo nombras, somos un grupo de médicas, estamos en toda la República Mexicana y lo que nos une, lo que nos mantiene haciendo y trabajando juntas es pues esto que compartimos, que todas están a favor de los derechos de las mujeres, de su autonomía. Sabemos que todas las mujeres tienen derecho a abortar y reconocemos que nuestro gremio médico tiene algunas dificultades y que tenemos mucho que trabajar para que podamos contribuir en este tema del aborto. Y bueno, el tema el día de hoy es que queremos compartir con nuestra audiencia, es que nosotros venimos realizando mucho trabajo a favor del derecho a las mujeres y el día de hoy nos estamos dirigiendo más que nada a nuestros compañeros médicas y médicos y a todo el personal de salud para dar a conocer un material que hemos estado realizando con los datos más relevantes del aborto, que incluyen aspectos del ámbito legislativo, normativo, los lineamientos nacionales e internacionales con los cuales nosotros trabajamos, toda la evidencia científica que nos puede ayudar como gremio médico a contribuir en la garantía del derecho al aborto digno y seguro. Por supuesto. Sharon, dentro de esto que estás mencionando, incluyen avances en la implementación de programas de aborto seguro en servicios públicos de salud? Así es, nosotras estamos también muy felices de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya dado pasos con la no criminalización de las mujeres al respecto del aborto y sí, afortunadamente ya en varios estados en este año se agregaron Baja California, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, ya ahorita son 10 estados de la República en los que ya se está trabajando institucionalmente de manera de atención en servicio público para darles el acceso a las mujeres a estos servicios médicos, para que puedan todas tener un aborto seguro, que sea además asequible, aceptable, que sea respetuoso, de calidad. No solamente nosotras estamos en la lucha para que sea legal, seguro y gratuito, sino que sea un aborto digno, un aborto humano, un aborto que sea con empatía y solidaridad. Y nosotras como médicas acompañantes de las mujeres nos damos cuenta que es un trabajo muy bonito. Y que, bueno, pues hay que decir que actualmente lo vemos en pantalla, solamente en 10 estados se contempla el aborto legal en la República Mexicana de las 32 entidades federativas. Se han dado pasos importantes en esta lucha, decíamos, de derechos humanos. Y creo que algo polémico que incluso ha estado como tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la objeción de conciencia. Aquellas médicas y médicos que se oponen a practicar un aborto por cuestiones de creencias, de moralidad, incluso por cuestiones religiosas. Pero es importante decir que las mujeres y las personas gestantes que deseen practicarse un aborto pueden practicarlo, incluso aunque su médico se oponga por esta objeción de conciencia. Sí, claro. La objeción de conciencia, bueno, es el derecho. No estamos en contra de que los médicos y médicas tengan ese derecho a la objeción. Pero esto, no pueden utilizar esa moralidad, esas creencias, las razones que tengan para obstaculizar el proceso de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar para su autodeterminación de su vida, de su cuerpo, y tampoco para estigmatizarlas, para criminalizarlas. Ellas tienen el derecho y la gente, los médicos y médicas que quieren objetar, pueden objetar, pero tienen la obligación de trasladarlos o referirlos con instituciones que les den el servicio de esta manera, segura, gratuita, digna, de calidad. Y si el médico puede objetar, pero quien no puede objetar es la institución. Las instituciones de salud no pueden objetar. Y es que hay que recordar que lo primero que está aquí es la salud de las mujeres y de las personas gestantes, Char. Así es, y por eso estamos trabajando. Hoy estamos muy felices de que sigamos avanzando. Hemos dado algunos pasos, aunque sabemos y estamos conscientes de que nos falta muchísimo por trabajar. Todavía falta que, a pesar de que ya en muchos estados está legalizado, pues ahora falta que las instituciones lo garanticen. De verdad, que exista el material, el personal necesario, el personal además capacitado, sensibilizado, que no tate de disuadirlas, que no las violente. Todo esto es un trabajo que todavía nos falta mucho y eso es parte de lo que nosotros queremos abonar. Bueno, pues es importante tener contacto con ustedes a través de las redes sociales, como Red Médicas por el Derecho a Decidir. Así las encuentran en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Por lo pronto te damos las gracias. Sharon Uriarte, médica ginecóloga, integrante de esta red. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos.